Oiga, ¿me puede dar un adelanto? Es para comprar un gallo. Le quiero entrar a ese negocio. ¿Quién te dijo que ser gallero es negocio? Si uno sabe de gallos, es la mejor manera de salir de pobre. Si uno sabe de gallos... ¿Y si no le tiene uno miedo a la gente? No es miedo a la gente. No, si no tiene uno la chingadera esa que tú tienes. Los palenques se llenan de raza. Además, con lo que yo te voy a dar, mi palpico del animal te alcanza. Pero yo llevo ahorrando año y medio. El adelanto, pues, nada más es para completar. Áñale. Hasta que no aparezca mi hija, yo no te pago. No sea así, don Torcuato. Mire, pues, el trato era por avisar que se perdió su hija, no por encontrarla. Y si no pago ahorita, pues, van a poner a pelear al gallo. No, ya te dije que no. Y en lugar que estés ahí parado, mejor vete a pregonar lo de mi hija. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ven a ti, cabrón! Métete, papá. Ahora sí, cabrón. Yo te voy a quitarlo, pinche ratero. ¡Suéltame, cabrón! Y aparte son dos. ¡Cállate! ¡No le pegues! ¡Suéltalo, Pedro! ¡Qué pinche loco! ¡Órale y llégale, cabrón! Déjalo, no seas mal hombre. Este plebe, así como lo ves, es un pinche raterillo. ¡El billete está bien en el suelo! ¡No seas mentiroso, cabrón! Ya dale el billete para que te dejen ir. Pero ya se lo di. Pues, sí, pero si le falta su castigo. Pues, ¿qué castigo? Si ya te dio el billete, pues, ya déjalo. ¿De ti qué chingado? ¿Qué cargas ahí? Qué tregonero. ¡Es un prisionero! ¡Déjalo! Ya se tomen andas de ratero, cabrón. Mira nomás. ¡Déjalo! ¿Qué más traes? ¡No! ¡No me toquen! 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 Dispensa, don Lorenzo. Un jinete acaba de entregar esto para usted. No dijo su nombre, solo que se lo entregara. Con permiso. Gracias. Gracias. Ah, cabrón. Encontraron a la caponera. Por fin la encontraron. Yo sabía que mi suerte iba a cambiar. ¿Y ahora? Nos vamos para San Marcos. ¡Horale! ¿Qué haces ahí, mi hijo? ¡Gracias! 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 Nunca voy a entender que sacan fastidiándote. ¿Ahora quién fue? ¿Qué importa quién fue? Estoy bien. ¿Yo? Tienes que curarte, Dionisio. Tienes que dejar de pensar en las culpas, dejarlas en el pasado. Justina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy que me lleva la chingada. Pues, ya sé. Ya tengo malas noticias. ¿Ahora qué? Pues, resulta que la fianza es de 256 pesos. ¡Oh, tu madre! ¿Y por qué tanto? Pues, el comisario dice que eso es lo que vale. ¿Y no alcanzan los pesos que hicimos en el palenque? No. Apenas alcanzaba para la mitad. ¿Cómo que la mitad? Pues, es que... El dueño del hostal exigió que le pagáramos lo que le debíamos. ¿O no nos iba a dejar dormir ahí? Yo estaba bien puesta para dormir en la calle, pero los muchachos no. Algo tengo que inventar. Estando aquí siento que no. Lo siento aquí, aquí adentro, aquí mero. Empiezo a recordar. Ya sé. Ya sé y te juro que estoy haciendo todo lo posible. Bueno, si ya le trajiste de cenar, no veo por qué no te vas. Ya voy, no me tiene por qué gritar. La fianza que me pusieron es injusta. Y dale con la justicia. ¿No entiendes? Por fortuna para ti, don Bartolomé no es tan mala gente como crees. ¿Quién tiznazo es Bartolomé? El caballero al que le abriste la cabeza. Y dale con eso. Ojalá se lo hubiera abierto. Yo nomás le di un fregadazo en la jeta. Pues dice que va a retirar los cargos. ¿De verdad? Solo si tu amiga le pide disculpas en público y que le aceptes la invitación que te hizo. Para mí que te salió bien barata la fianza. Dile a ese cabrón que ese gustito no se lo voy a dar jamás. Antes me pudro aquí adentro. Gracias.